Licenciatura en Contaduría Pública Noté el interés y la habilidad que tenía para realizar evaluaciones o contabilización de diferentes cosas Entonces me motivó y fue por eso que tomé la decisión de tomar la licenciatura en Contaduría Pública A mí en cuanto a la autonomía, que es una carrera muy versátil No necesita uno tener jefe, sino que uno hace su tiempo, visita las empresas que uno necesita Y no está fijo a un horario, sino que hay mucha facilidad y hay muchas áreas en las que uno puede trabajar Perfecto, y me contabas que también ya es recién Quisiera saber si en Contaduría hay ramas diferentes en las cuales no se puede facilitar Es correcto, está la contabilidad bancaria, la contabilidad agrícola, contabilidad de seguros Creo que solamente Bueno, y también en sumarles que un contador público formado en la Universidad de Córdoba Matías Delgado no solamente puede ser como contador Sino que tiene la opción de dedicarse, si él lo desea, a la auditoría Que es una rama bastante amplia Tanto dedicarse al área pública o al área privada Es ser como contador de una institución dedicada a la producción agropecuaria O a una ética bancaria La rama de auditoría es bastante versátil Y es una de las opciones en las que el contador público Puede poner en la exposición de las personas sus habilidades y también su conocimiento Perfecto, ahí está, para que se vaya conociendo un poquito más de esta bonita carrera Me decían que ya están prácticamente finalizando Sí, sí, ya casi En mi caso ya está en mi buen sitio Ya un poquito para salir Ya casi, ya casi Ya en el 2020 esperamos ya Sí, ya está regresando Chivísimo, entonces para que la gente sepa dónde está Porque ahorita nos encontramos en el campo sur de la Matías Bueno, estamos en la Plaza Matías Pero ustedes, ¿dónde están ubicados? En el campo número 2, que está al frente de la Gran Vía A la parte de la Escuela Militar Bien, para que se deserque y si decide agarrar esa carrera Ahí tiene ya la referencia de estos alumnos Sí, no lo esperamos Perfecto, nosotros seguimos disfrutando de con eso Aquí hemos estado hasta las 9 de la mañana Y casi nos vamos Pero tenemos más información para ustedes Regresamos hasta que viene a punto de la Universidad de Gambia